Bueno, pues ya tenemos a los dos equipos finalistas que iban a jugar a esa final. Hemos visto las actuaciones de Lali, hemos visto la batalla de gallos, hemos visto un montón de cosas. Se ha encantado aquí la de Bombona. Bueno, ha habido una fiesta increíble, incluso fuegos artificiales, Angélica. Sí, yo me lo perdí porque estaba en los palcos justo esperando para entrevistar a Chuty. Es con el que ya lo veréis, súper emocionados de que el freestyle hubiese estado aquí en un evento tan importante. Estabas muy emocionados y ya lo veréis. Bueno, aquí sigue la fiesta, como veis, ya son las 11 y cuarto de la noche, pero la gente sigue gritando. Es un espectáculo. Vamos a la final, Angélica, porque han pasado muchas cosas.